Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa, Chalaca, TV En este momento nos encontramos exactamente en la cuadra 2 de la avenida Contralmirante Mora Exactamente en la avenida Contralmirante Mora número 250 en el pasaje Brescia Es el pasaje que se encuentra en la segunda cuadra de esta parte de la provincia constitucional del Caidado Donde lamentablemente se ha informado el fallecimiento de una de las vecinas de este pasaje Están esperando para que de esta manera se llegue hasta este lugar Las entidades correspondientes a poder recoger el cadáver de la persona, de la señora Que ya se encuentra lamentablemente en su domicilio Ya sin signos vitales A este lugar ha llegado, como pueden ver, la Policía Nacional de Perú Quienes se encuentran aquí, ya resguardando la zona A los familiares quienes han hecho escenas de dolor lamentablemente ante esta situación Queremos recalcar también que ante este hecho, este lamentable hecho Como podemos recalcar, uno de los vecinos solidarios de este pasaje Están fumigando totalmente todo a lo largo de este pasaje, de este pasaje Brescia Se van a poner a fumigar a lo largo de esta parte, de este pasaje Como ustedes pueden ver en las imágenes Ellos ya han empezado hace un momento con la fumigación correspondiente Para así poder desinfectar Ya que las autoridades hasta el momento no han hecho algún tipo de desinfección A lo largo de esta zona, en realidad Es por eso que los mismos vecinos son los que están haciendo este tipo de desinfección Uno de los vecinos solidarios quienes anteriormente, ya tras varias semanas Cuando empezó la pandemia, se ha puesto a hacer dicha desinfección En todo el pasaje, como ustedes pueden ver Él mismo, él es quien agarra su máquina Él mismo es quien hace de esta manera, así La desinfección correspondiente Nosotros queremos pedir la ayuda Y la llegada rápida de las entidades correspondientes Para que puedan acercarse a ese lugar A recoger ya Y hagan, perdón, el levantamiento del cadáver De esta señora de aproximadamente 67 años Ojo, volvemos a recalcar que hasta el momento No se sabe cuál es la situación No se sabe por qué motivo ha fallecido La señora ya se estaría a la espera De los médicos correspondientes que lleguen al lugar Para que así puedan ellos dictaminar Y saber por qué situación es la que habría pasado Esta señora de 65 años luego de su fallecimiento Y vamos a recalcar que nos encontramos exactamente En la avenida Contravidante Mora, número 250 En la provincia constitucional del Callao En el pasaje brece Como ustedes pueden ver en las imágenes Para nuestros seguidores que recién se conectan a esta hora En nuestra transmisión en vivo Queremos recalcarles que ante esta situación Una de los vecinos solidarios Quien a lo largo de esta pandemia Ha estado realizando ese tipo de fundaciones Lo está volviendo a hacer Lo está volviendo a hacer Luego del terrible fallecimiento De esta persona de 65 años Quien vive también en este pasaje En el pasaje brece Como ustedes han podido entender Ya la Policía Nacional de Perú Se ha comunicado con la entidad correspondiente Para que así puedan acercarse a ese lugar Y de esa manera poder hacer el levantamiento Del cuerpo de esta persona de 65 años Que inalistablemente perdió la vida Haciéndole recordar también Que no se saben los motivos No podemos confirmar los motivos Ya que pueden ser muchos Pero lo que sí es bueno es recalcar La acción rápida que están tomando los vecinos De este pasaje Ante esta situación Ante este lamentable hecho Esta comunicación que están haciendo De manera rápida A lo largo De El pasaje brece Como ustedes pueden verlo En este momento En las imágenes En vivo y en directo Que le llevamos a ustedes A todos nuestros seguidores De prensa Chalaca TV Desde ya Todo el equipo de prensa Chalaca TV Queremos enviarles Las sinceras condolencias Para la familia De la persona que lamentablemente Ha fallecido hace Algunas horas En esta parte de la provincia constitucional Del Callao Medidas que toman Los vecinos Ante la situación Ya que hasta el momento La municipalidad No hace Las comunicaciones correspondientes Ante la situación Ante las pandemias Que se viven Lugares que aún no han sido Desinfectados Y así como estos Son varios lugares Los cuales están siendo Desinfectados Por los mismos vecinos Las mismas personas Que viven En cada una de las partes De la provincia constitucional Del Callao Hasta el momento No tenemos informaciones De la muerte O el motivo De la muerte De esta persona De esta señora De 65 años Pero como volvemos a recalcar Tenemos Ya la Policía Nacional De Perú Quienes se han quedado En la zona Para resguardarla Hasta que puedan llegar Exactamente Las entidades Correspondientes A hacer el levantamiento Del cadáver Ya que cabe recalcar Que aquí en este pasaje Hay muchos niños Aquí en este pasaje Hay muchos menores De edad Los cuales viven Con sus padres Con sus hijos Personas Ancianos También Quienes Están Más propensos A obtener A traer este virus Es por eso Que la rapidez De los vecinos Ante esta situación Ha sido De esta manera Unigar El pasaje Totalmente Como volvemos a recalcar Este vecino Que ustedes ven ahí Es uno de los vecinos Solidarios De este pasaje Que a lo largo De los días Ha estado haciendo Las comunicaciones Respectivamente Mañana Tarde De noche Ante esta situación De pandemia Que se está viviendo Nosotros Estamos acompañándolos También Para que ustedes Vean la situación El pasaje Es aproximadamente Que venimos cubriendo Desde diferentes partes De la provincia Constitucional Del Callao Ante toda la situación Que se vive En las diferentes partes De nuestro Callao Cabe recalcar Que nos comentan Que era Una de las hijas De la persona De la señora Quien pedía ayuda Y de esa manera Han tratado Algunos de los vecinos A salir Hacia su auxilio Pero lamentablemente No pudieron ya Hacer Nada Al respecto Ante la situación Nosotros Vamos a seguir Entonces Llevándole a ustedes La información Como ven Los oficiales De la Policía Nacional De Perú Ya se encuentran Acordonando la zona Para que de esa manera Puedan llegar De una manera Rápida Las entidades Correspondientes Y así Hacer ya De una vez El levantamiento Del cuerpo De esta señora De 65 años Pedimos A las autoridades Pedimos A las entidades Correspondientes Aunque sabemos La situación Que se vive En estos momentos Pedimos Que puedan llegar Hasta el lugar Para que así Puedan hacer Como volvemos A recalcar Y hemos estado Recalcando Durante la transmisión El levantamiento Del cuerpo De aquella vecina De 65 años Que lamentablemente Hace Un par Hace aproximadamente Una hora Perdido la vida Dentro de su vivienda Vamos a seguir Informando Para ustedes Nuestros seguidores Nuestros seguidores Perdón De prensa Chalaca TV Recuerden Compartir Esta transmisión Unido Para que más chalacos Puedan enterarse De lo que está pasando Lo que se está Suscitando En nuestro primer puerto De la república Y recuerden También Que justo somos La fuerza informativa Más grande De todo el callado No nos vamos Sin antes Aconsejarles Como todos los días Y todos ustedes Que por favor Se laven las manos Se alimenten bien Porque ante esta situación Estamos pasándola De una manera Terrible En realidad Gracias también Agradecer a este vecino Quien Ha estado apoyando Con varios De los vecinos De este pasaje A la fumigación Correspondiente De este lugar Desde La avenida Contra el minante Mora 250 Pasaje de Brescia Informo Para todos ustedes Angelo Moscoso Para prensa Chalaca TV Especial Respecial Y Y Mas